Ever y never El ever es si has estado alguna vez en algún sitio, por ejemplo, y el never nunca Por ejemplo, si yo te digo Have you ever been to Italy? No gone, been ¿Has estado alguna vez en Italia? No I've never been to Italy But I want to go next year No, nunca he estado en Italia Pero quiero ir el año que viene Y el how long, que sirve para preguntar cuánto tiempo How long? Have you studied English? ¿Cuánto tiempo has estudiado inglés? Oh Have studied English for three years now Now quiere decir, en este momento, llevo estudiando inglés tres años Del inglés lo más importante es pillar el sentido de las frases No tanto traducirlas tal y como están Porque te pueden confundir Pero cuando lees mucho vas entendiendo el idioma sin necesidad de traducirlo ¿Vale? Que es lo que a mucha gente le... Tengo que saberme todas las palabras No, tiene que ser algo más holístico Ir cogiendo e ir pillando el sentido de las cosas que te dicen Sin tener que pararte a pensar qué significa esto, cómo lo formo No, no, enfermo I how long I gnat